¡Suscríbete al canal! ¡Alto, Ana! ¡Alto! Cuanto más gente encuentro, más feliz. ¡Ríe! ¡Piensa! ¿Saben ustedes quién me ha enseñado todas estas cosas hermosas? A ver, ¿me escuches? ¿Qué les quiero decir? ¡Él! ¡No, esto vende! ¡Muito bonito! ¿A quién le puede estar mal? ¿Por qué no me contenta? ¡Porque no quisiéramos decirle ninguna tontería! ¡Suscríbete al canal! ¡Porque no quisiéramos! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no.